Hoy no canto con tristeza Siempre tuvo valencia Decía Emiliano Zapata Más vale morir de pie Que vivirá arrodillado Y ese le maten y el ser Por eso murió peleando Sus hazañales de red Allá por Sacochamón Hubo fiesta popular Se presentó el MC Con su escolta personal También había gente armada Comenzaron a apuntar El 6 en su mano izquierda Empuñaba una granada Y en su mano derecha Un R15 portaba Que se abajen los rifles O a que nos hacemos garras Se hizo un revoloteador Varios rifles se apuntaban Varios rifles se apuntaban Pero con la voz del 6 Ellos la guardia bajaban En R15 portaba 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 Y por equivocación Cayó el gobierno En comando En R15 portaba 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 En R16 portaba Y bajaba En R15 portaba Si se enthusiaba O a que unos company En A R15 portaba dar la vuelta con mi cuñado Javier espero y que salgas pronto para que me cuides bien a toda mi familia pero más al vencer Música